¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video tutorial para el canal y esta vez en este video tutorial les voy a enseñar cómo cambiar los iconos a el logo Google Chrome y el logo de Mozilla Fire. Bueno, a esos dos le vamos. Primero y principal vamos a hacer vamos a nuestro Google Chrome. Bueno, ponemos acá, ahí arriba ponemos Google Chrome PNG. Tiene que ser así, PNG. O sea, si el fondo significa eso. Yo ya en un video lo explique. Esperen, esperen, esperen. Eligen uno cualquiera. Cualquiera que les cante. Vamos a elegir este. Bueno, PNG. Vamos a guardar imagen. Bien, ya está bien. Vamos a la página que la dejare en el link de la descripción de este video. Vamos a ir el link de grabar. Y para ver si hay esta. Por cierto. Ponemos la imagen... ...deánd soda, donde esta, donde esta, tá, tát, tát la. no me encuentro no me encuentro le ponemos HOME le ponemos acá en descargar y ya está vamos acá a propiedades solamente no sé yo va a ir a cambiar icono examinar y buscarle su icono donde está el icono que dice acá atrás ponemos aceptar ponemos a aplicar esto tranquilo solamente me aparece a mi a ustedes no nos va a aparecer lo vamos a aceptar ya está, su logo está cambiado su logo está cambiado lo mismo tienen que hacer para hacer a Firefox hacer a Firefox hacer lo que les dije y bueno y nada más like, suscribirse para más tutoriales en el próximo video tutorial voy a enseñar como cambiar el icono de Skype que no es tan difícil pero bueno y bueno gente, like, suscribirse y nos vemos hasta la próxima chao